Nos encontramos aquí en la tienda óptica Lafayette con el gerente general David Vázquez. A ver, cuéntanos un poco de cómo te sientes de estar participando en el evento hoy. Bueno, estamos muy incentivados para participar, apoyando un poquito el evento que están haciendo aquí en Plaza de las Américas y buscando también que la gente nos conozca un poco dentro del centro comercial y sepan también qué tipo de lentes ofrecemos y la calidad de servicio que dan. ¿Te gustaría compartir con nosotras qué vamos a poder disfrutar hoy? Sí, bueno, estamos ofreciendo un pool de lentes a las chicas para que se los coloquen, diversas marcas, todas tendencias a nivel mundial, como lo que es Christian Dior, hay algo de Fendi, Mulco, distintas marcas, Capote, Norwick, que estamos colocando para que las chicas lo lujen. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Bueno, estamos por Instagram, Facebook y Twitter, arroba óptica piso Lafayette y ahí nos pueden conseguir, nos pueden contactar, nos van a escribir y van a ver lo que siempre estamos trayendo, que es todo nuevo y muy bonito. Ok, muchísimas gracias.